Y bienvenidos a su canal, su casa. Lo siento ahí, Lvi. ¿Esto está por gritar? Pues grita nomás, no tan grita. ¿Ya le dijiste de la consejera? Gracias. Las tres. Es a las tres y media, ¿no? No, es a las tres y media, bueno. Voy a gritar. Grita. Miren, chicos, geló, geló. Vamos, voy a enseñarles cómo hice este. Las que me siguen en el Facebook tienen que haber visto que estaba preguntando cómo se hacía este. Que a mí sí me figuraba así. Lo que no sabía era cómo coser el coco. Pues muchas gracias a las que me dijeron cómo. Hay gente que me dijo en el horno, hay gente que en el sartén. Mi mamá lo hizo en un sarténcito sin aceite, sin nada. Calientó el sartén y lo estuvo echando y lo estuvo meneando sin dejarlo de mover para que no se hiciera feo. Y pues aquí está, miren, aquí está el coquito. Este, miren, déjenme ver si traigo más luz. Ahí está. Miren, este es el coquito. Este es el coco ya, ¿cómo se llama? Ya quemadito, tostadito. Porque el coco normal está muy blanco. Miren, déjenme una bolsita. Miren. Véanlo. Está muy blanco y miren este cómo está. Entonces, ya cuando lo tuestan un poquito, pues ya cambia y se hace así bonito, ¿ok? La tabla, esta. Este es como... Esta. Estos son de esos cartones como los que venden para los proyectos. Miren, de estos. Los venden en un dólar en el dólar y son grandotes. Juan Felipe me lo otrozó, me lo pegó en tres. Y este hule, bueno, no lo quedó en un pedacito, pero lo venden en jondipo. Es como un... Como un pegamento, miren. Me lo sacó de la basura. Miren. Es un rollo y lo venden en el jondipo. Y cuando más se despega de aquí, miren. Y pega, ¿ok? Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Y este va a ser un pastel de quinceañera. Ya hice la bota, el sombrero, las cerraduras. Y ahora vamos a hacer este otro. Juan Felipe me las va a estar leyendo, ¿eh? Para que me digan que hay uno ahí. Nada. Porque yo no lo puedo leer. Oh, sí. Hola, buenas tardes. Jessy, hello, hello. Bueno, entonces... Voy a hacer el quesillo, ¿eh? Ahí sí oyen gritar a Irving, pues es que está jugando. Apenas lo dejé jugar y no lo puedo quitar. Tres, cuatro. A ver, si acabo los corto el pastel para tomar más el edito con nuestro tiempo. Bueno, miren, este es de fresa y Juan Salita vamos a tener un cartoncito, mejor por cortármelo de este tamaño. Ahí están en el cuartito, en aquel rincón abajo. Hay una caja con muchos cartones. ¿Qué media son? No, ¿eh? ¿Qué media? De este. ¿Como cartón? O sea, tráetelo. ¿Cuántos? Sí, tráetelo, sí, tráete dos porque me vas a tener que comprar uno para este y uno para qué, para ponerlo abajo. Bueno, miren. Voy a hacer esto para acá. Miren. Voy a apurar, ¿ok? Ahorita Juan Salito me las va a leer y ahí les van, les voy a contestar. Sorry que hay moscas, chicos. Cada ratito las ando, ando queriéndolas matar pero no se dejan, andan dos. Así es que si se llega a ver unas, ni modo. No puedo contener este, controlar el medio ambiente tampoco. Es que hagan de cuenta que se meten por la puertita de los perros. Y pues ahorita las matamos, según mi mamá y yo, para en vivo, pero ya estoy viendo otras dos. Es que les pongo el aire. Pongo, tengo un ventilador aquí. Entonces lo pongo y pues ya no se paran en los pasteles. Pero, pues lo apagué porque si no me van a oír bien. Bueno, este va a ser de fresa. Hice tres, chicos, porque uno se me quemó poquito. Y pues no quería como tirarlo, pero tampoco quería que me quedara como tan flaquito. Entonces lo que hice, fue que lo hice más. Otro más. Ya nomás me faltan de hacer, tenía nomás ahora seis. No tenía casi nada, ya tuve tres, uno de quince años, ahora otro de quince años. Mañana tengo uno de sixteen. Entonces, por eso. De este, mira, si quieres, sácalo ahí mientras. ¿Que se vea un poquito o del mismo tamaño? No, del mismo tamaño, está bien. Y luego, pásame, por favor, las fresas de en el rey. No, de este, mira, las fresas de en el rey. No, mami, las fresas picaditas. Sí, ahí los agarró. Sí. Aquí son las tres de la tarde. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Este es un pastel de paja. Ya anduve preguntando en el Facebook cómo se tostaba el coco. Cómo lo hacían ustedes, porque pues cada quien lo hace diferente, ¿no? Yo por lo que veía en la foto que me mandó la clienta, yo lo veía de body cream. Pintado el body cream color Ivory, que es lo que hice. El coco así como me dijeron, tostadito. Por lo que yo no le figuraba el coco. Sabía que tenía coco, pero pues se veía de otro color. No sabía si al coco le habían echado aerógrafo o algo, pero no. Lo que pasaba era que era... Lo que pasaba es que era coco tostado. Y mucha gente me dijo que lo podía tostar en el horno. Y mucha gente me dio la opción en el... ¿Cómo se llama? Le pongo un poquito de aire, voy a tener que ponerlo, porque si no... Podía ponerlo en el horno o lo podía poner en el... En un sartén. Y eso fue lo que hice en el sartén. Se me hizo más... Más bonito. Más rápido y más... Bueno, no sé en el horno, pero en el... En el sartén quedó muy bonito, muy lloradito. Entonces ustedes pueden tomar la opción que mejor se les haga. Ya saben, chicos, lo bueno déjenlo, lo mal... Digo, lo malo déjenlo, y lo bueno agarren. Agarren lo bueno y lo malo que déjenlo. Si a alguien no les gusta, no les parece, pues nomás concéntrense en... Miren, este va a ir con fresa. Este es de barricrim. Uno de vainilla con durazno, uno de fresa, y el otro igual de... Va a ser de durazno. Ahí, Juan Felipe, me las va a estar leyendo. La jota ya la hice, la hice igual que la que les he explicado en el... En el video. Ahorita a ver si les grabo un pedacito cuando lo vayamos a entregar. Miren. Aquí, a las manos. Solo, chicos, es que tengo un tiradero. Por eso nunca me conecto cuando tengo muchos pasteles. Ustedes saben que se hace muchos tiraderos. Yo no más tengo mi mesa para trabajar. Miren cómo son muchos. O no puedo. Y ahorita, pues que no me importa porque... Quería que le viniera. Miren. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Miren este pastel Este pastel me lo pidieron Para las 150 personas Chicos Dice Rosa María Hola Yesi Hoy tengo la bendición De ponerte ver en vivo Gracias por compartir Tu sabiduría Dios te bendiga Te veo desde Cobán Hasta Piedrapaz Un pueblo de Guatemala Saludos Mira, este vas a la mitad Porque acuérdate que este es Saludos chicos, gracias ¿Ya se emparejaron con los likes o no? Si no, para irme Clau Burbel Dice buenas tardes Bonitas y felices Llevan 19 likes Y somos 60 personas Tendrían que estar poniendo ya Miren a los que van entrando Estoy haciendo este pastel Que es de pacas Cristina Llevan Cristina Llevan Le gustó saludarte Y verte en vivo Saludos a todos Este es el que vaina mero arriba Estos chiquitos Delgaditos Cuando los pongo En la parte de abajo Se me queman Porque están más Más delgaditos Y están más pegados Abajo Pero como no me gusta Tirarlos Porque Por lo mismo ¿Por qué cómo los voy a tirar? Aquí Saraceli López, que lo peló. Estoy feliz de verlos y aprender mucho de ti. Saludos desde Sonora, México. Saluditos hasta Sonora, Guatemala. A toda la parte que nos están viendo, saluditos. De corazón, amor. Es aquí mirándote y trabajando, saluditos. Oh, qué bien. Si es cierto, pues ahora es sábado. A mí ya nomás me faltan dos, este y otro. Los dos los tengo en proceso, pero... De todos modos. Yamel Morales dice que lo peló. Saludos desde L.A. Los Ángeles, California. Saluditos, saluditos a todos. Sí, a ti lo pago. Estamos haciendo un pastel de vacas. De pajas, de heno, de comida para vacas, para becerros, para pollos. Bueno, pongan como conocen estas vacas en su país, ¿ok? Yo las conozco como vacas, de paja. Pastura, puede ser para los caballos. A ver, ¿quién son de rancho? Señora, yo soy de rancho. No, yo ando perdida en eso. Bueno, Yeltsin, este va a ser de durazno. Que no se seca más durazno. A ver, ¿hay más durazno? Sí. 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 Fresas. Fresas. ¿Por qué tiraste ese pan? Sí. Miren. ¿Ustedes quieren usar una cucharadita? Pues. ¿Por qué meto la mano? Porque es mi pastel. Miren, ahí está. Acá tengo un trapito. Si quieren usar guante, también. Úsenlo. Ahí está, miren. Tengo que hacer otro pastel. Dos pasteles tengo que entregar a las cinco. Este y el otro. Pero ya los dos llevo como avanzados en decoración. No, así. ¿Por qué? Ponte el de temprano. Vamos a ir usando una cuchara si quieren. Sí. si no, van a estar batallando limpiándose y lavándose y luego seguimos con este otro y esta va a ser la paquita que va a ir más arriba no están ni viendo nada ustedes, que no me dicen ahí por chifle por chifle por chifle no me dice que no ven no no, no me dice que no meorencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este coco con los barbas Miren por qué Ya lo demás que les falte Muchas gracias Le salvaste la vida Justo ya sí Creo que podría Si chicas me van a dar Un poquito de preparación Para los intereses que vienen Para los intereses Para mí si diera un gusto Podría hacer cosas Y Juan Felipe se encarga De ponerle los cordones Los cordones Compré estos cordones En un Hobby Lobo Y obvio cuando son comestibles Ustedes le pueden poner comestibles Pero desde la foto así estaba Que eran comestibles Y a mí también se me hace más bonito así Se ve como más real Miren ahí está chicos Ahora lo vamos a poner acá En la parte de acá Bueno Lo voy a poner un poquito reactivado En el完成 del cuándo Para lo que seentre Además Además Todo el trabajo Bueno Todo el trabajo Y hay que tener Despert profesores De que Por eso No había Un trabajo O Bereflex Después Después ¿Por qué T localizar Vamos a Estudar Buenas tardes. 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 Y también le pongo un poquito más de así para que pegue porque si dejo el puro coco, este no va a pegar. Buenas tardes. 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 si se fijan esta vez ya no lo metí al congelador porque si lo metí al congelador pues se va a congelar el, o sea se va a poner todo el baile y ya no va a pejarse entonces se toma el humecte una vez para que estuviera más firme cuando no se estuviera moviendo en un lado y ya está bien y ya está bien y ya está bien ahora vamos a ponerlo aquí vamos a poner el último y necesito meterme en medio ahí está chicos, miren que belleza que bonito pastel, cuánta fuerza va a ser el pastelito para llevarse ese pastel cargando miren nomás, ahí vamos a ponerle más de seco vamos a ponerle un poquito con los monedos muchas veces así como acá no se alcanza a ver que no hay tanta luz o algo excelente, excelente hermosísimo, preciosísimo chicos, ahí está ya nomás con Felipe le va a poner el cordoncito si todos tienen cartón ahí está ahora lo que voy a hacer es que voy a traer unas las botas la bota voy a traer las botas para ver cómo se va a ver encima esta bota yo la voy a poner allá vamos a esperar que vean cómo se mueve miren acá está la bota aquí la tenemos este voy a ponerle un poquito de de aquí bonito miren qué bonito quedó miren qué bonito quedó pues ahí está chicos pásame un platito con unas gotitas de agua por favor miren vamos a ponerle color tiburin esto es nomás como para otro color tiburin esto es nomás como para darle otro color tiburin y te puedo y y más y y y en Aquí ustedes no ven el color. Y voy a ponerle café para mi producto. 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 Y miren acá atrás que es colorido. Y voy a ponerle café para mi producto. 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 Y bueno chicos, pues ya los voy a dejar. Porque ya me voy a, en lo que está secándose esta y el otro. Yo voy a ponerle café para mi producto. Y voy a ponerle café para mi producto. Y voy a ponerle café para mi producto. Y bueno chicos, ahí está. Déjense las enseñó con la cámara al revés para que la puedan apreciar. Miren. Porque no creo que tenga la misma vista de allá para acá. Miren. Ahí está. Y aquí tenemos las pacas. Miren. Entonces aquí está chicos. Miren el tiradero, obvio. Y bueno chicos, pues es todo. Les mando un fuerte abrazo. Este, bendiciones a ustedes y a su familia. Este, que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Gracias por verme. Por seguirme. Y pues aquí estamos. Este, apoyando. Gracias por sus likes. Gracias por seguirme. Gracias por estar conmigo siempre. Y pues ahorita continuamos. En un ratito los voy a transmitir cuando lo llevemos. ¿Qué? Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones a ustedes y a su familia. Y como siempre les digo. Los espero hasta el próximo video. Adiós. Bye. Adiós. Adiós.